La molécula de ADN se compone de cadenas muy largas de las cuatro bases nitrogenadas, A, C, G y T. En 1950, Erwin Chargaff publicó un artículo en el que afirmaba que, en el ADN de cualquier especie, las proporciones de adenina y temina son iguales, así como las proporciones de citosina y guanina. Esto se conoce como las proporciones o la ley de Chargaff, y fue una pista crucial para ayudar a resolver la estructura del ADN. Las proporciones de Chargaff son universales. Todas las formas de vida obedecen esta regla. Solo el balance de pares de A, T y de C, G varía entre especies.